Estás loca Si dices que no te quiero, que mi amor ya no es sincero Que un día te voy a dejar Estás loca Sabes bien que yo te quiero, que hay momentos que me muero Si a mi lado tú no estás Te extraño Así como tú me extrañas Y te quiero como a nadie Como te voy a olvidar Siempre Siempre estoy pensando en ti Que prefiero hasta morir Cuando me falta tu amor Sabes que eres mi única ilusión Porque dudas de mi amor Si tienes mi corazón Te extraño Así como tú me extrañas Y te quiero como a nadie Como te voy a olvidar Siempre Siempre estoy pensando en ti Que prefiero hasta morir Cuando me falta tu amor Sabes que eres mi única ilusión Porque dudas de mi amor Si tienes mi corazón Si tienes mi corazón Si tienes mi corazón Si tienes mi corazón